Todos, unidos, para empezar un paso, para empezar, para diseñar el camino. A lo largo de todo este evento, no voy a hablar mucho, a lo largo de todo este evento vamos a escuchar conferencias de magistrados, de policías, de fiscales. Nosotros no queremos irnos con las manos vacías. Irse con las manos vacías significaría que aquí venimos simplemente por un diploma o simplemente porque no tuvimos otra cosa que hacer el día viernes 12 de julio. Irse con las manos llenas significaría para nosotros que cada uno de los que están aquí entiendan la gravedad de este problema que no podemos ocultar. Millares de personas sufren tratar de personas. Millares de personas sufren explotación sexual o laboral. Millares de niños andan en nuestras calles en estado de mendicidad. Los jueces, los fiscales, no somos el problema. Es un estado de cosas. Es una forma de organización estatal. Es un mundo que está... Un mundo absurdo. Una forma de entender la realidad que no calza con elementos racionales o emocionales. Nosotros... A nosotros nos viene el problema. No lo creamos. Nos viene el problema. Y se nos pide que lo solucionemos. Y no lo vamos a solucionar. Pero sí vamos a poder pautas. A poder dar pausas. Para que estos problemas amenguen un poco. Esto significaría hablar más. Lo voy a hacer después a las dos y media. Yo solamente quiero que nos vayamos en este momento con la imagen de esa señorita probablemente llorando, probablemente no, indudablemente sufriendo. Y con esa imagen peruana, brasileña y boliviana, con esa imagen nos quedemos y empecemos estas actividades para lograr que esto termine, se amengue. Y para eso tenemos... Tenemos que tener... Como dice el himno brasileño presidente, tenemos que tener un sueño intenso. Y tenemos que pensar, como dice el himno boliviano, tenemos que morir antes que esclavos vivir. Y para eso, como dice el himno peruano, tenemos que ser libres y seámoslo siempre. A nombre de Anécteo Inardi, presidente de la Comisión de Acceso, y a nombre de la Corte Superba de la República, declaro inaugurado este evento. Muchas gracias.